Hay hijos que tienen años de no darle un beso a su padre y a su madre. Te traigo una buena noticia muchacho y muchacha. Esa señora que se mete en tu vida, la que ya te tiene harto y harta. Un día de estos, la vas a ir a enterrar al cementerio más cercano de tu localidad. Y ojalá, ojalá, no vayas llorando como un hipócrita detrás de la caga. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hoy sí mamá! ¡Mamá! Porque mamá ya no te escucha. A mamá le tuviste que pedir perdón cuando ella caminaba. ¡Mamá! ¡Te quiero besar, mamita! ¡No te vayas! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Cuando tú no aprendes a valorar a tu familia, a esa señora que le llamas vieja. A esa vieja que pudo tirarte en un basurero pero decidió en medio de la pobreza sacarte adelante. Y hoy eres lo que eres gracias a esa vieja y a ese viejo. Hijos, que cuando ganan pisto, lo que menos hacen es compartir con sus padres. Ellos siempre tienen para el mejor par de zapatos y la señora amontonada lavando ropa. Honra, no es solo obedecer. Honra, también es darle pisto a nuestros padres. Hermanos, que yo no trabajo, pues si no le das, tampoco les quites. Porque hay jóvenes hoy, en la actualidad, que como defienden a la mamá en la calle, viera usted, cuidadito, y le sacan la mamá porque ellos brincan de este porte. ¡A mi mamá no le hables así! ¡A mí no me la vas a sacar! Porque a mi madre, la única que lo lastima, soy yo. Ajá. Afuera se rompen la cara defendiendo a la madre, pero en la casa ellos la están matando a pausas. Te tengo una noticia. Esa señora con la que muchas veces te has pegado las gritadas, porque se mete en tu vida queriéndote aconsejar. Habrán dos lugares donde la vas a encontrar dentro de muy poco tiempo. Uno, el cementerio, donde va a ser enterrada. Dos, el álbum de fotos que se tomó cuando estuvo viva. Y abras aquel álbum y digas, Ahí está mi madre. ¿Desde hace cuánto tiempo tú no le das un beso a tu madre? ¿O eres de las señoritas que porque ella se está metiendo en tu vida y no te entiende, has llegado a odiarla? Y aquí viene el bombazo de tu vida. Salmo 133 dice, Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. El óleo es la bendición de Dios, el aceite, la unción, el favor de Dios. Es como el óleo que desciende, ¿sobre qué dice? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El marido. ¿Y quién es la cabeza de los hijos? Sus padres. Nunca la bendición va a pegar primero en la barba y en la vestidura antes que la cabeza. Si tú quieres ser bendecido como hijo, tiene que ser por medio de tu cabeza, que es tu padre y es tu madre. Respétalos, ámalos, escúchalos. Si no quieres mañana llorar amargamente demasiado tarde. Porque todos, aquí hay mucha gente que quisiera tener a su padre o a su madre vivo. Para reponer el tiempo que no aprovechó con ellos. Y tú que los tienes vivo, ¿por qué te la lleva a ti orgulloso? Que porque ya ha crecido y tienes la barbota larga y que hablas ronco, te da vergüenza darle un beso a tu madre. Ay hijo, viene un día donde vas a querer comértela a besos, pero ella ya no te va a poder responder. Porque estará en una caja sin aliento de vida. Si alguno de ustedes se identifica con esto, le quiero leer algo. Se titula, el último beso a mi madre. Como todos los días, desde hace ya seis años me despertó mi madre esta mañana. Para que yo fuese a la escuela. Había pasado una mala noche con pesadillas y me había costado mucho trabajo levantarme. A los diez minutos mi madre volvió a despertarme, pero esta vez con más premura. Se me estaba haciendo tarde. Me levanté como un bólido y apenas si me lavé la cara. Desayuné en abrir y cerrar de ojos y ahí estaba mi madre diciéndome. Come despacio hijo, ¿te vas a ahogar? Con las prisas del momento le contesté de mal talante. Si ya lo sé, hombre, no comience de nuevo a regañarme. Además tuve que soportar sus preguntas de rigor. ¿Llevas almuerzo? ¿Hiciste tus deberes? ¿Llevas completos tus cuadernos? ¿Te cepillaste los dientes? Yo aún más impaciente levantando la voz le dije, ya te dije que sí. Ella sonrió suavemente y me dijo, anda, ven y dale un beso a tu madre. Y ve con cuidado a la escuela. Alcé mis hombros con fastidio y le dije medio enfadado, mamá, ya es muy tarde. No tengo tiempo para eso. Sentimentalismos absurdos. No quiero darte un beso. Todavía retumban mis propias palabras en mi oído. No tengo tiempo para eso. Con las prisas y el enfado me pasó por alto un leve destello de tristeza en su mirada. Mientras iba corriendo a la escuela, estuve a punto de regresarme a darle el beso a mi madre. Sentía un nudo en el corazón. Pero mis compañeros comenzaron a llamarme y fui hacia ellos. ¿Con qué excusa regresaría? Que iba a darle un beso a mi madre si hubieran reído de mí. De todas formas, al regresar a casa después de las clases, vería a mi madre siempre en la puerta, esperándome como siempre, temerosa de que no me haya sucedido algo, impaciente si tardo algunos minutos, ya que me he entretenido con los amigos. El día se me pasó volando en la escuela entre clase y clase, juego y juego. Se me había olvidado el incidente de la mañana. Sin embargo, esta vez apenas sonó el timbre. Salí corriendo a la casa sin entretenerme. Desde la esquina esperaba divisar la figura de mi madre en la puerta, pero no había nadie. Supuse que estaría adentro cocinando mi almuerzo, pero extrañé de momento su presencia tan segura. Antes de tocar el timbre, tocar el timbre salió a la puerta mi padre. ¿Pero era mi padre? Aquel hombre era mucho mayor de lo que siempre me había parecido. Sus hombros caídos, sus ojos hinchados y un profundo halo de tristeza lo rodeaba. Mi corazón empezó a latir alocadamente, presintiendo algo y apenas me salió la voz para decir ¿Qué pasa papá? ¿Todo está bien? En un suspiro me contestó. Tu madre sufrió un ataque al corazón esta mañana. Mientras preparaba tu almuerzo. Su muerte fue instantánea, hijo. Nadie se enteró hasta que vinieron a visitarla. Y la encontraron allí tirada. Se nos fue nuestro ángel, hijo. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! La que todas las mañanas me despertaba. La que oraba conmigo. La que me arropaba y me daba un beso de buenas noches. A la que esta mañana contesté de mal forma. Y no quise darle un beso. Dios, Dios, perdóname. Dile que me perdone porque aún soy un niño pretendiendo ser hombre. Dile por favor que ella es lo que yo más amo en la vida. Dile que siempre en ella encontré muchos consejos. Dile que su suave sonrisa me acompañará toda la vida. Y que prometo valorar a las personas que se quedaron. Cuídala por mí, Dios, que ella es muy buena. Y dile por favor que cuando me toque la hora de partir de este mundo, venga a mi lecho y me arrope como un día ella lo hizo. Dios, disfrutemos no solo este día, sino todos los días de nuestra vida. Porque nunca sabremos hasta cuando tendremos la dicha de tenerlos con nosotros. Y si ya no están con nosotros, un padre y una madre son tan necios. Que aún en su ausencia nos seguirán amando.